Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, es una figura de proporciones épicas, una leyenda inscrita en los anales de la historia. Nacido en 356 a.C., este joven rey de Macedonia se convertiría en uno de los conquistadores más impresionantes que jamás haya visto el mundo. Su nacimiento marcó el inicio de una era, su muerte, el final de una. Hijo de Filipo II, Alejandro ascendió al trono en la flor de su juventud, apenas a los 20 años, cuando la sombra de la muerte cayó sobre su padre en el 336 a.C. Con la corona y el manto del liderazgo ahora sobre sus hombros, Alejandro desplegó un vigor y un ingenio que lo llevarían a superar incluso los sueños más ambiciosos de cualquier monarca. Durante su reinado, Alejandro no solo dirigió, sino que forjó con su propia voluntad y determinación un imperio que se extendía desde las ricas ciudades de Grecia hasta las dunas doradas de Egipto y hasta las lejanas tierras de la India. En tan solo 13 años, su dominio había abarcado uno de los mayores imperios que el mundo antiguo había visto. Los éxitos de Alejandro no fueron solo el resultado de su habilidad para la guerra, sino también de su educación. Fue alumno de Aristóteles, uno de los filósofos más respetados y admirados de todos los tiempos. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro bebió de las fuentes del conocimiento en retórica, literatura, ciencias, medicina y, por supuesto, filosofía. Las enseñanzas de Aristóteles dejaron una marca indeleble en Alejandro, quien supuestamente llevaba consigo copias de las épicas obras de Homero, utilizándolas como un manual de guerra y vida. Así, con la espada en una mano y el conocimiento en la otra, Alejandro Magno se convirtió en un símbolo eterno de grandeza y ambición, demostrando a la humanidad lo que es posible cuando el espíritu indomable se encuentra con la oportunidad. Los grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia no son aquellos que se echan atrás frente a lo imposible. Alejandro no fue la excepción. Imagina enfrentarte a un desafío tan inmenso que la mayoría de las personas retrocederían. Ahora, visualiza a un hombre que no solo se enfrenta a este desafío, sino que lo hace con audacia, ingenio y una increíble determinación. En el año 331 a.C., Alejandro encaró a su desafío más grande, la batalla de Gaugamela contra Darío III, el poderoso rey persa. El escenario, Gaugamela, es un campo de batalla estratégicamente seleccionado por Darío. Un llano abierto ubicado en lo que hoy conocemos como Irak, un lugar donde la superioridad numérica del ejército persa, que superaba al de Alejandro al menos en proporción de 5 a 1, sería una gran ventaja. Pero Alejandro no era un hombre común, y mucho menos un líder ordinario. En lugar de sucumbir ante el temor, Alejandro mostró un impresionante juego táctico. Enfrentados a una desventaja numérica y territorial, la idea de un ataque frontal parecía suicida. Sin embargo, Alejandro, en lugar de arriesgarse a un ataque directo, hurdió una táctica ingeniosa. Dispuso a sus hombres en una línea oblicua, en un movimiento táctico destinado a contrarrestar su desventaja numérica y despistar al enemigo, pareciendo que se concentraban hacia la derecha, semejante a un brazo retorcido preparado para asestar un golpe. Los persas, engañados por esta táctica, cayeron en la trampa y se precipitaron a atacar los flancos de la formación, dejando su centro desprotegido. Con gran parte del ejército persa distraído en los flancos y el centro abierto, Alejandro, lleno de adrenalina y decisión, se lanzó directamente hacia Darío como si fuera un depredador yendo tras su vulnerable presa. La visión de Alejandro, cargado con resolución y ferocidad, resultó ser tan sorprendente y violenta que Darío III, presa del terror ante la vehemencia y la rapidez de la caballería macedonia, huyó precipitadamente. La vista de su líder en plena retirada desmoronó la moral del ejército persa, quienes se rindieron y abandonaron el campo de batalla. En medio de este escenario desafiante, Alejandro nunca cedió al miedo. Su ambición y determinación por la victoria eclipsaron cualquier temor, demostrando que su espíritu de conquista siempre superaba a cualquier obstáculo. A pesar de la aplastante superioridad numérica del enemigo, triunfó gracias a su astucia estratégica y su habilidad para aprovechar las oportunidades al máximo. Con esta victoria, no solo se aseguró el control del imperio persa, uno de los más extensos del mundo antiguo, sino que también dejó un legado inolvidable, mostrándonos que con valor, ingenio y determinación, incluso los obstáculos más difíciles pueden ser superados. Esta es la esencia de Alejandro Magno, una figura histórica que nos enseña, aún hoy, el verdadero significado de ser un líder. Aunque Alejandro Magno no era un estoico, la esencia de su carácter y sus acciones personificaba varias enseñanzas del estoicismo. Portaba una valentía inigualable y abrazaba cada desafío, por intimidante que fuera, con una resiliencia implacable. Su fe en sí mismo era tan poderosa como el acero, creía de manera inquebrantable en su capacidad para superar cualquier obstáculo. La audacia con la que se entregaba a las vicisitudes de la vida, asumiendo riesgos y atreviéndose a desafiar lo imposible, fueron factores clave en sus numerosas victorias. Su liderazgo no era el de un dictador imponente, sino el de un carismático inspirador que veía a cada individuo como un igual. Alejandro no se consideraba por encima de aquellos que lideraba, sino que se unía a ellos en las mismas trincheras. Nunca fue el típico líder que dictaba órdenes desde un trono seguro, mientras sus soldados se batían en la contienda. Por el contrario, Alejandro se colocaba al frente, compartiendo riesgos, desafiando a la muerte y soportando las tribulaciones de la guerra al lado de sus hombres. En una ocasión, Diógenes el Cínico y Alejandro Magno se encontraron cara a cara. Diógenes era conocido por su desprecio hacia las normas sociales y la riqueza material, viviendo en un barril y despojándose de todas las comodidades. Un día, Alejandro se acercó a él. Parado en su luz solar, preguntó al filósofo si podía hacer algo por él. Diógenes, sin levantarse ni siquiera mirar a Alejandro, simplemente respondió. Sí, puedes apartarte y dejar de quitarme el sol. Alejandro, siendo el hombre más poderoso del planeta en ese entonces, en vez de enfadarse, admiró la audacia y la independencia de Diógenes. Saludó su valentía y se alejó diciendo, si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Esta historia nos enseña que no importa cuán poderoso seas, la verdadera grandeza radica en la autenticidad y la independencia de pensamiento. Además, Alejandro demostró un profundo interés por la diversidad cultural de los territorios que conquistó. Aunque impulsó la difusión de la cultura helenística, que combinaba elementos de la cultura griega y macedonia con las culturas locales de Oriente Medio, no buscó imponerla de manera agresiva. Más bien, adoptó muchos aspectos de las culturas que encontró en su camino, como las costumbres persas y egipcias. Este enfoque resultó en la creación de un mosaico cultural híbrido, que enriqueció a su imperio y promovió una fusión de civilizaciones. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de conflictos. Sus intentos de fusionar costumbres y culturas diferentes a veces encontraron resistencia, especialmente entre sus oficiales y soldados macedonios, quienes en ocasiones sentían que Alejandro se estaba alejando de sus raíces. A pesar de estos desafíos, el legado de Alejandro perdura como un testimonio de las posibilidades y las tensiones inherentes en la unión de culturas diversas. Así, a través de las múltiples facetas de su vida y liderazgo, Alejandro Magno puede inspirarnos a todos, enseñándonos sobre la valentía, la humildad, el respeto por la diversidad y, sobre todo, la importancia de liderar desde el frente. Puede que en este momento te estés preguntando, ¿cómo puedo triunfar y construir mi propio legado? La verdad puede ser dura, pero necesitas escucharla. Si te preocupa más la opinión de los demás que tus propios sueños, si te preocupa más encajar, complacer y ser aceptado que seguir tu camino, entonces puedes seguir siendo normal. Puedes seguir perdiendo tu tiempo como lo hacen los demás, encajar en la multitud, divertirte como ellos, vivir de la misma manera normal. Sin embargo, si anhelas construir tu propio imperio, dejar un legado, ser recordado por tu audacia, por tu lucha, por tus logros y tenacidad, inspirar a los que te rodean y a las futuras generaciones, entonces debes estar dispuesto a soportar la soledad, a ser distinto, a enfrentarte a críticas, a experimentar dolor y rechazo. Tendrás menos amigos, menos apoyo, menos comprensión. Contarás emocionado tus logros, y muchos no entenderán ni valorarán lo que has logrado. Cuando empieces a experimentar todo lo que acabo de mencionar, sabrás que estás en el camino correcto. Séneca, en sus cartas al auxilio, dejó esta poderosa idea, retírate en ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Y Marco Aurelio, en sus meditaciones, plasmó lo siguiente, Si te retiras al interior de ti mismo, y encuentras en ti un buen espíritu, y uno que te contenta, no debes temer que te resulte molesto permanecer contigo mismo durante largo tiempo. Aprende a conocerte, a convivir contigo mismo. Una vez que lo hayas logrado, te habrás vuelto más fuerte, más resolutivo. Conquistarás tus metas y tu camino hacia el máximo potencial, será cada vez más claro. Debes creer que lo lograrás. Debes creer en ti mismo. Debes actuar por ti mismo. Debes entender que nadie te sacará de tus problemas. Eres tu propio salvador, tu propio guía, tu propio gurú. Si no te rescatas a ti mismo, si no asciendes desde tus dificultades, nadie más lo hará por ti. Este es el sendero del auténtico conquistador. Es tu senda. Así edificarás tu imperio. Si este contenido te ha inspirado, te invito a demostrar tu aprecio dándonos un me gusta. Si crees que puede inspirar a otros, por favor compártelo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, así te aseguras de ser el primero en ver nuestros próximos videos. Juntos, continuemos este viaje de aprendizaje y crecimiento. Un abrazo estoico, y nos vemos en el próximo video.